Hola amigos del PiperCurve, hoy les comparto el tutorial para la construcción del ala del Piper Mini, fácil, rápido y económico. Muy bien, despegue. Muy bien, va por un loop. Lo hace muy amplio, muy amplio el loop. Muy bien, muy bien, ahora un rollo, doble rollo. Al final revelaré el secreto para que el PiperCurve Mini vuele como los grandes y puedan hacer todas estas maniobras sin temor a romperlo. Lo mejor es que está construido con material de reciclaje y electrónica básica, todo con el mismo estilo de este taller, fácil, rápido y económico. Gracias por ver el video.